Amigos, tenemos que hablar de X-Men 97 Ya se estrenó la primera mitad de esta serie Entonces les quiero dar mi opinión Voy a intentar hablar sin spoilers Pero les quiero dar mi opinión De qué me está pareciendo esta serie por ahora Y pues para mí esta serie es increíble Para mí, este es, para mí, lo top de Marvel El primer proyecto de Marvel Studios Que tenga que ver directamente con los X-Men Es increíble Me encanta la historia que manejan Este conflicto con Magneto Si va a ser de verdad el nuevo líder de los X-Men O al final los va a traicionar La verdad no lo sé Pero la verdad quiero saber Yo tengo la teoría de que al final Magneto sí los va a traicionar Me está dando muy fuerte la luz, ¿no? Pero en general todos los episodios me gustaron mucho Los primeros dos episodios con los que comenzó la serie Me gustaron todo esto Bueno, voy a hablar con alguno que otro spoiler Pero todo esto con la clon de Jean Grey Es tan... Me sorprendió Como que la Jean que conocimos los primeros dos episodios No es Jean Grey No es una clon Creada por Mr. Sinister Y me gustó O sea No me agradó tanto que este tema Como con Madeline Pryor Que es según la clon Hayan tocado su tema hasta ahora en el episodio 5 Pero me agradó Algo que sí no me agrada Es una subtrama con Forge Y Tormenta Que en el primer o segundo episodio Tormenta ha perdido sus poderes Entonces Forge quiere ver Como ayudarla para recuperarlos No voy a decir por qué Pero Esa subtrama es algo aburrida en lo personal También Hay un episodio El cuarto episodio Que se trata de Sunspot y Jubilee Que están como en un lugar De Como de arcade Pero están en sí En un juego Con Este Se olvidó el nombre Mojo Y están ahí Pero lo que no me gustó Es que la otra mitad del episodio La segunda mitad del episodio Es de la subtrama de Forge Y Tormenta Que es algo que me está Aburriendo mucho Pero en sí Aparte de eso La serie me está gustando muchísimo Hay muchas cosas Que me están gustando Muchos easter eggs Que los fans van a entender Espero que Que van a captar Y digan como Ay sí Yo conozco eso Y es algo Muy cool Pero Este último episodio El episodio 5 Que salió ayer Me dejó con muchísima Incertidumbre De saber Que va a pasar Porque Nos deja como Un pequeño cliphanger De lo que va a pasar En el siguiente episodio Y se ve He visto rumores Y tal vez Uno que otro teaser De lo que va a ser El siguiente episodio Y el siguiente Podría ser De los mejores episodios De la serie Pero si X-Men 97 Me está encantando muchísimo Y Pues Yo creo que Cuando termine la serie Les voy a hacer Como una opinión De los últimos 5 episodios Y después Una opinión completa Pero bueno Esto es por ahora Mi opinión De X-Men 97 Espero que les haya gustado Compartan Suscríbanse Y en la campanita De notificaciones Como ustedes ya saben Todo está ahí abajito Díganme Que les está pareciendo X-Men 97 Les está gustando Les está aburriendo Que les parece Díganme en los comentarios Adiós Díganme en los comentarios